Segundita Reza Félix El gato negro Bove Félix Eres tu día Cuántos años has cumplido Ay, quise Jesús María Bove Félix Eres tu día Cuántos años has cumplido Ay, quise Jesús María Tu familia te desea Con toda sinceridad La rosa que yo te ve Por ahí mucha prosperidad La la y la ira La y la la ira Con más años has cumplido Ay, felicidades Ahora sí Ya, vamos con los huallitos Sí Vamos, que escoño Ahí viene el gato negro Tanto trascinar por la vida Buscando a quien poder amar Nunca pude encontrar la dicha De verme su dulce cariño Nunca pude encontrar la dicha De verme su dulce cariño Cuando se cruzó Cuando se cruzó por mi camino Cuando se cruzó por mi camino Ay, qué día tan maravilloso Como una flota delicada Sentí sus manos de mi amada Como una flota delicada Como una flota delicada Sentí sus manos de mi amada Lástima, qué lástima Eres amor plenito Lástima, qué lástima Eres amor plenito Lástima, qué lástima Hay que acompañar todos los que no quieren a Félix Hagan la ronda, hagan la ronda Esa Hay amor, hay amores en la vida que no se ven Que no se puede olvidar, llorando que te hace quedar Hay amor, hay amores en la vida que no se ven Que no se puede olvidar, llorando que te hace quedar El mundo es mi testigo, yo nací para quererte, llorando que te hace quedar El mundo es mi testigo, yo nací para quererte, llorando que te hace quedar Esa Y que viva la familia Ticona Dios bendiga Ay, 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 chel Amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades, gatito negro! Somos los Juárez de Bolivia. ¡Con cariño!